Si sé o no sé qué puede ser Ella se fue y ya no me dijo nada Le quiero hablar, disimular y no aclarar que con su amor me mata Porque cambiaste el modo en que me siento si no estás aquí Porque tus ojos me dejaron mil historias sin un fin Me cuesta ver o responder Yo quiero ser lo que siempre buscaba No sé si vas o dónde estás ¿Por qué me das silencio que me matas? Porque cambiaste el modo en que me siento si no estás aquí Porque tus ojos me dejaron Tengo tanto tiempo por delante Creo en las segundas partes Muero por volverte a ver Tengo que volverte a ver Tanto tiempo por delante Creo en las segundas partes Muero por volverte a ver Tengo que volverte a ver Quise encontrarte y despertarte Acariciar tu cuerpo en la mañana Que tú después me digas Que tú después me digas ¿Ves? También te amé desde esa madrugada Porque cambiaste el modo en que me siento si no estás aquí Porque tus ojos me dejaron Tengo tanto tiempo por delante Creo en las segundas partes Muero por volverte a ver Tengo que volverte a ver Tanto tiempo por delante Creo en las segundas partes Muero por volverte a ver Tengo que volverte a ver A ver tu foto en la pared Y soñar que donde estés Tengo que volverte a ver Y nos queda por hablar Cuanto tiempo ha de faltar Muero por volverte a ver Yo solo creo que tengo Tanto tiempo por delante Creo en las segundas partes Muero por volverte a ver Tengo que volverte a ver Tanto tiempo por delante Creo en las segundas partes Muero por volverte a ver Tengo que volverte a ver